Les cuento que son las 10 y 20 y salimos las 10 y medio. Hay muchísima gente que es lo más importante. Y hay ganas que es lo más importante, corazón. Están los ángeles por ahí formando lo suyo, en la indisciplina. Estamos a punto de empezar. Esto es tremendo en Ciego de Ávila. Hay muchísima afluencia de público. Yo espero que todo salga bien, porque ese es el deseo del equipo. Y bueno, vamos a ver. ¿Cómo te sientes? Suerte. Yo estoy un poquito nervioso, pero yo sé que allá arriba se me pasa. De eso pueden estar seguros. Más de 6.000, 7.000 personas afuera. Estamos temblando. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con Juan Carlos. Porque Luka es tiempo al tiempo y es para todos. Gracias Luka. Gracias a Colorama, gracias a él. Gracias a Ciego de Ávila. Gracias a Les Penfento. Muy buenas noches, Ciego de Ávila. Buenas noches. Bienvenidos todos. Qué bueno estar con ustedes. Estamos aquí celebrando los 15 años de Lucas. Y yo quiero que se sienta Ciego de Ávila. Me quedo o no voy? Yo no voy. Me quedo. Con la comida son parada nada más. Y estreno. Yo no doy nada y estreno. Hasta ahora. Dale, vamos a hacer la última. Vamos a hacer la última otra vez. Dale, vamos a hacer de vuelta. Este tema se está rayando ahora mismo en la radio. Está funcionando, gracias a Dios, muy bien. Ustedes lo están haciendo, parece que es un éxito. Y está progresando. Entonces, finalmente estaremos haciendo un videoclip. Con la aboración del maestro Ayuay Guillán. Un aplauso para Ayuay Guillán, señores. A mi criterio, a mi criterio, a mi organizador que vivió en este país. Cada cual piensa lo suyo. Yo pienso que es el mejor. Vamos a hacer entonces de vuelta. Es lindo, es tierna, y es tu corazón que es vivo en la Universidad de Sol. Vamos a hacer más de la vida. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer más de la vida. Vamos a hacer más de la vida. Devuélveme el sentido y dirección para encontrar mi corazón que me dejó cuando luché por ti. Devuélveme, si puedes, cada historia de los dos, cada pequeña cosa entre tú y yo. Devuélveme, si puedes, cada noche, cada día, cada alegría, sueño y fantasía. Devuélveme, cada día, cada vez, cada día, cada día, cada día. Devuélveme el camino hacia la fe, la libertad que tras de ti, por amarte tanto, tanto así. Y devuélveme el sentido y dirección para encontrar mi corazón Que me dejó cuando luché por ti Y devuélveme en cada momento Que amor yo tendré Devuélveme el camino hacia la fe La libertad que atrás dejé Por amarte tanto, tanto, sí Devuélveme el sentido y dirección para encontrar mi corazón Que me dejó cuando luché por ti No te vayas de aquí Ustedes se van a quitar aquí No te vayan para allá atrás No te vayas de paso con la mano tinta Los quiero mucho, 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 ciego Que te vayan a quitar, que te vayan a quitar ¡Aquí está! ¡Aquí está!